Hola amigos, hoy estamos con el top 2 pauset de Prime Coins y la obra de meditación de fe que realizamos cada día para nuestras vidas. Vamos a comenzar con el top 2 estamos aquí, estamos luchando por el dinerito ya código de seguridad tenemos que cargar un código de seguridad y baseball cap, imagínense ustedes baseball, baseball baseball, baseball ahí vamos, y verificamos el cap está ofreciendo 0.3 de Prime Coins, no está mal esta es una multi pauset por eso hoy he decidido luchar estos 0.003 al ser una multi pauset me va a hacer un .com me llama la atención porque es un dominio internacional que hemos sido profesores de informática sabemos que el .com pertenece a lo que es el grupo de dominios internacionales así como el .net el .org y cualquiera que ha estudiado lo que es los dominios entiende que no cuadra cualquier persona puede de alguna manera habilitar un dominio .com por los costos que esto representa hoy en día nos está pidiendo algún antibot 200 en este orden 100 que está abajo 200 lol 100 100 debe estar aquí abajo yo habilité que esto pueda abrir popup Cortarme el dinerito, 500, 101, wow, 500, está empezando con 101, tienes 200, tienes LOL y tienes 100, aquí estaría LOL. Este de aquí puede ser este, SOS es este, me quedan LOL y los dos ceros, aquí los dos ceros, está en red. Entonces me voy a ir por, está pidiendo un SO, que sería este más o menos, LOL que te doy aquí, wow. Y miren, nos dio el código referido, este que es aquí, lo voy a guardar un momentico para que ustedes lo quieran, se los voy a otorgar. Ya empiecen a generar, a tener sus Prime Coins, sus Prime Coins, que les parece esto, y bueno, 505 SOS. Bien, listo, abrimos, nos dice, agarra tu Prime Tochis, tu Prime Tochis. Bien, después de esto, después de que vemos la batalla hoy, la ardua batalla, que esto nos dé nuestros Prime Tochis. Bien, les quiero decir que vamos a recibir la palabra del Maestro Jesús y vamos a realizar obra de meditación y de oración, ¿ok? Para cada día mantenernos en luz, porque todo esto definitivamente es luz. Y amor con amor se paga. Ustedes cada día se conectan a estos videos y bueno, yo también trato de darles lo mejor de lo que vamos para ayudar a nuestro coeficiente intelectual, a la meditación. Ayuda, se ha demostrado, ayuda a activar ciertos niveles cognitivos del cerebro, ¿ok? Simplemente tenemos que tomarlo como un hábito, desarrollar ese hábito cada día a nuestra vez. Aquí nos está pidiendo un Capture Box, bueno, vamos a esperarlo, vamos a esperar el Capture Box. Ah, nos piden un Sol Media, nos va a dar un Sol Media. Nos dice el Reveal, nos habla del Código de Seguridad. Y... Passable, Passable, Cap, Record to Page. Click here to continue. Vamos a esperar que esto resuelva un poco, que es lo que dice que nos clica aquí. Claro que toda esta Passable tiene una cantidad considerable de publicidad, porque esto se mantiene en el mundo de las cosas. Hay que ser claros. Y bueno, ellos obtienen su dolarito y con esto pagan, de alguna manera, el reintegro que le dan a uno. Vamos a esperar, porque si aquí hay otra cosa, esto no se mueve, entonces le decimos continuar. Bien, amigas, mientras damos la batalla del Prime Coin, todo hace un pico batallando aquí, vamos a recibir el más grande, el más bendecido, el Maestro Jesús. Ok, hoy más que nunca, el Maestro Jesús nos invita a recorrer el sendero, y aun cuando pueda estar plagado de piedras, Él siempre con su luz nos protegerá y nos bendecirá, para que con su luz cada día podamos avanzar, y tener presente, con su protección bendecida, tener precisamente la capacidad y la visión para avanzar cada día mucho más. Todo va a depender nosotros del empeño que pongamos en nuestra vida. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, este es otro pop-up, hay que cerrarlo. Vamos ahora, amigos, más que nunca, para ampliar nuestra capacidad cognitiva, muy fácil, en esta era tan importante de la luz, vamos a visualizar hoy, más que nunca, que nos encontramos en la cima de una montaña. Una estrella, nos rodea una esfera de luz, y siendo rodeado por una de luz, visualizamos que una estrella de luz nos guía desde los cielos. Restiramos de paz en nuestra acera y paz en nuestro interior. Ahora una mano celestial nos guía, nuestra estrella brilla con más luz, y hay otra estrella brillando con más intensidad en los cielos, y nuestra esfera brilla con mucho mayor nivel de luz. Ahora visualizamos que una mano celestial nos eleva más, y nuestra esfera de luz crece mucho más. Ahora brilla nuestro corazón, porque brilla para nosotros una estrella en los cielos. Visualizamos que un puente celestial se abre frente a nosotros, y comenzamos a ascender dicho puente celestial. Una esfera de luz nos guía, nos protege, y una mano celestial nos eleva y nos bendice. Bien, 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 bien. Seguimos avanzando. Y visualizamos el aumento de luz. De alguna manera podemos visualizar en este mágico momento de luz que seguimos avanzando con una antorcha de luz. La antorcha de luz hoy nos guía para de esta forma continuar avanzando hacia niveles de luz superiores. De tal manera que en este mágico momento de luz, hoy en este mágico momento de luz, procedemos a, de alguna manera, conectarnos con energías superiores, conectarnos con energías mucho más sublimes, energías de luz superiores. Y llega un tesoro celestial, bendice con su presencia. Este tesoro celestial, de alguna manera, tenemos que prepararnos hoy para recibir este tesoro celestial. Es un tesoro celestial para nuestra riqueza. Sentimos que hoy una llave dorada recibimos una llave dorada para ver las perenales y reglas. En este mágico momento de luz, seguimos elevándonos, seguimos elevándonos a nivel de luz. Y de esta forma, de esta manera, nos conectamos miles de ángeles de luz en este mágico momento, en este mágico encuentro. Así, con nuestras energías abiertas, nuestras manos tienen que estar totalmente abiertas a la energía que estamos recibiendo en los cielos, no podemos cruzarnos, tenemos que estar totalmente abiertos a la energía celestial. De esta forma, de esta manera, damos gracias a Dios por permitir elevarnos a niveles seriales tan altos. Y nos tomamos de las manos con miles de seres de ángeles de luz. Nos tomamos de las manos con miles de seres de ángeles de luz. Y en este mágico momento de luz, lo que va a dar a visualizar la presencia de las llamas de luz para la tierra, para que haya paz en la tierra, sobre todo. Mucha paz en la tierra, que va a ser que nos merecemos habitar en paz. Ya han habido bastantes días que se puede, de alguna manera, se habitamos como personas que vivimos en paz, con mentalidad de la paz. Allí tenemos, pues, de alguna forma, respiramos, hay paz en nuestro ser, hay paz en nuestro interior. Podemos sentir ya como, de alguna forma, todo nuestro ser está mucho más relajado y nos preparamos para visualizar la llama blanca para la tierra. La llama blanca llega a la tierra el día de hoy, cubre a la tierra la llama blanca. La llama blanca de luz cubre completamente la tierra. La tierra expande, llama de luz blanca hacia el universo. Ahora, ya nos preparamos para recibir la llama azul. La llama azul llega a la tierra, cubre completamente a la tierra la llama azul. Nuestras manos brillan con la energía de la llama azul. La llama azul se expande y se esparza el universo. inspiramos a la base en nuestro ser, hay paz en el exterior. Esperamos que llega la llama verde. La llama verde cubre completamente a la luz. La llama verde se expande hacia el universo. La llama verde se expande hacia el infinito universo. y hay total total regeneración en la tierra y hay total regeneración en el universo porque la llama verde cubre al universo. Sentimos más relajado llega la llama amarilla. Se cubre completamente la tierra de la llama amarilla. Y la llama amarilla se expande y se esparza el universo. Hay luz de la llama amarilla en nuestra mente y nuestras manos brillan con la luz de la llama amarilla. Y a la llama dorada nos preparamos hoy más que nunca para recibir a la llama dorada. Respiramos hay paz en nuestro ser, respiramos hay paz en nuestro interior. Nuestros hombros se relajan nuestras manos se relajan sentimos la vención de estar de existir como personas que habitamos en luz. así de sencillo sentimos la gracia en nuestro ser. Y ahora en este momento preparamos para recibir la llama amarilla. Llega la llama amarilla cubre completamente la tierra la llama amarilla y se expande al universo. Llega la llama dorada completamente a la tierra la llama dorada y se esparza hacia el universo. Llega la llama dorada y se esparza en nuestro ser. Hay paz muchísima paz en nuestro interior. en este mágico momento de luz hoy nos preparamos este maravilloso momento de luz. Nos preparamos precisamente para recibir una llama muy importante es la llama dorada. Nos preparamos para recibir la llama dorada llega a la tierra cubre completamente dorada y se expande y se esparza hacia el universo. Sentimos la llama dorada la llama violeta está en nuestras manos visualizamos la llama violeta que se expande hacia el universo. unimos nuestras manos y nuestras manos están conectadas con la energía de la llama violeta. Nuestros ojos hoy nunca brillan con la energía de la llama violeta. Las manos hoy más que nunca brillan con la energía de la llama violeta. Nuestros pies brillan hoy con la energía de la llama violeta. La respiración está impregnada de la energía de la llama violeta. Hay paz en nuestro corazón porque nuestro corazón también habita la energía de la llama violeta. Nuestra esfera de la luz se envuelve en llama violeta. Se expande hacia la tierra. La gente siente felicidad en la tierra porque está la luz de la llama violeta. La energía es feliz porque habemos muchos proyectando la energía de la felicidad para el planeta tierra. así que tiene que existir la felicidad de la llama violeta para todos los dolores todas las desgracias todas las dificultades tienen que salir porque hoy más que nunca exactamente amar la llama violeta precisamente está brillando en nuestra mente la llama violeta. y todos los seres en el universo son felices porque sienten como reciben la energía de la paz de la llama violeta que se irradia en el mágico momento de luz. Visualizamos que la esfera de luz de nuestro ser es tamaño de la tierra y durante cinco segundos la luz de nuestro ser la luz que nos cubre brilla en la energía de la inmensidad del planeta tierra vamos a sentir en nuestro ser en nuestro interior el brillo de la energía de nuestra esfera de luz que ya es del tamaño del planeta tierra respiramos al paz de nuestro ser y nos preparamos en este momento mágico de luz para recibir la unción del Espíritu Santo llega la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos hacer obra de oración Padre Celestial te damos gracias para ti Padre Celestial te damos gracias por los que nos rodean Padre Celestial te damos gracias por los alimentos Padre Celestial te damos gracias por las aguas que hemos podido beber Padre Celestial te damos gracias por la relajación que cada día nos otora Padre Celestial te damos gracias por la inteligencia que cada día nos otora Padre Celestial te damos gracias por el amor que nos otorgas Padre Celestial te damos gracias por los momentos de felicidad que hemos vivido en la tierra Padre Celestial, te damos gracia por la bendecida red social de Tú Padre Celestial, te damos gracia por la bendecida Google Padre Celestial, te damos gracia por todo lo que nos escuchan cada día Nos permites dar obra y palabra de bendición para tercera zona, Padre Celestial Padre Celestial, te damos gracia por los lugares donde nos has permitido habitar Padre Celestial, te damos gracia por la salud en nuestras vidas Padre Celestial, te damos gracia por los alimentos para nuestras vidas Padre Celestial, te damos gracia por permites reconocer el bien y el mal Te damos gracia, Padre Celestial, porque sabemos que esa diferencia conocíamos Y ahora sí la conocemos gracias a la bendición de Tu luz Padre Celestial, te damos gracia por el infinito universo Padre Celestial, te damos gracia por la comprensión que cada día nos otorga Padre Celestial, te damos gracia porque cada día nos permites respirar Y al respirar, entonces en cada momento podemos sentir también de esa forma, de esa manera también podemos sentir Padre Celestial, el brillo de Tu luz en nuestro ser, en nuestro interior El brillo de Tu luz como habita en nuestros corazones Padre Celestial, te damos gracia por la obra que nos permites realizar cada día Padre Celestial, te damos gracia por la bondad que nos otorga Para que cada día podamos compartir obra con bondad para terceros Padre Celestial, te damos gracia porque sabemos que cada vez es llegar Tu luz A los más necesitados para que puedan sentir esperanza en sus corazones Amén Bien Amados hermanos, hermanas, amigas, amigos Así hemos concluido la obra de meditación, de oración día Y bueno, al principio tuvimos un pequeño detallito allí Pero fue resuelto Cambiamos de la pausé Porque el anterior pausé que estábamos trabajando Este no estaba desactivada A pesar de que aparentaba las pantallas, su funcionamiento, todo se veía bien Bueno, mientras realizamos la obra de meditación y de oración Nos dimos cuenta que Totalmente desactivada la pausé Que comenzamos a dar Por lo cual cambiamos a esta pausé de PrimeCoin Yo les voy a dar el vínculo Aquí lo tienen Esta pausé sí está activa Sí, aquí Control-C Vale la pena que la tengan Allí la tienen Y bueno Este, evidentemente Cumplimos con todos los pasos que nos exige esta pausé Y bueno, ya nos la manchará un poco tiempo Para PrimeCoin Recuerden, estoy para apoyarlo acá En globalizaciontrans.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Gracias 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 Gracias